Mi nombre es Iván Alba, Santo Domingo, República Dominicana. Dale, dale, no te pare, vamos, 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 sigue, 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 sigue. Ya. 1-8-4. Míralo bien, míralo. Estoy cogiendo bastante terreno. Va a salir. Tengo que mover las manos. Tengo que hacerlo rápido. Vamos. 1-8-5. Vamos. 1-8-8. Ok, ahora te agraba 4 de aquí. 1-8-9. Vamos. 1-8-9. Vamos. Vamos. 2-8-9. Iban Para 1-9-4 1-9-4 1-9-4 1-9-4 1-9-4 1-9-4 No te metas, no te metas 1-9-4 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